Un grito de júbilo al Señor y declaramos que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre porque Él es bien y verdadero, amén ¡Levanta tus palmas a Él! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Fuente de toda lengua y nación de generación a generación que adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos hoy! ¡Eres Señor! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos hoy! ¡Eres Señor! ¡Eres fiel! ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Vamos a tener la bandera de Dios! ¡Díganle! Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Te doy por la lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres el Señor Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Tan bien, tan bien Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Tú eres el Señor Siento que, siento que Tú eres bien Tú eres bien Siento que, siento que Tú eres bien Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Eres el Señor Eres el Señor Señor, sí, Señor, sí, Señor Eres el Señor Tu misericordia, eterno Eres el Señor La lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor 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 Te adoramos hoy